FUNK IT Bienvenidos a un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y hispanolantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta Boom! El boxeo y para aceptarlo en este segmento Señores, si hay algo especial en el arte es la estética Y hoy nos vestimos de honor y gloria con el gran melódomo michelle pandielo no hay domingo sin jazz jazz como estas hermano dándole gracias a dios agradecido por que me tienes aquí en tu show he seguido todos los shows con mucho cariño y mucho respeto y me siento muy feliz a la misma vez que vete también vete un amigo de venemos de la época de los 70 de los 70 cuantos recuerdos juntos cuántas cosas juntos podemos hacer 10 libros podemos hacer 10 libros bueno michelle lo primero que quiero preguntarte cómo va el problema de la pandemia cómo están llevando todo está bien allá todo está bien es como en todos lados que hay precaución todo está bien pero aquí aquí no estamos cerrados no la gente los niños van a la escuela tú sabes tú sabes aquí no es ese ese blog que han hecho algunos países y algunas ciudades no aquí en miami todavía disfruta de ese aire el futbolista del pcg ahí haciendo su práctica ahora no hay competencia pero ahí practicando y y ahí luchando cuánto mide michelle cuánto mide está más grande está más grande ya está de mi tamaño guau eso es un 61 no 61 y por ahí ya está de mi tamaño vamos señores porque esta familia de mulato alto ok cuando comienzas en en lo que es tu inclinación por este movimiento quiero hablar tu despertar cuando tú tenías 7 8 años y escuchaste los beaters o james brown cómo comienzas tú cuál es la primera persona que te da eso guau que tú dices esa es la música que a mí me gusta ok bueno antes de todo déjame mis orígenes yo soy hijo de un rumbero que nació en el barrio de calle hueso en polo nuevo miguel pandiello señor hijo de un italiano por eso nosotros llamamos el apellido pandiello por eso llaman ese gran apellido guau que mi abuela la mamá de mi papá era una bailarina que bailaba rumba y venía a los estados unidos y entonces en ese trance conoce a mi abuelo a miguel pandiello el señor de abuelo no y entonces yo ven que esa es la que esa es la que realmente me da las primeras células las abuelas yo fui el primer nieto de mi abuela el primer nieto de mi papá entonces esa mi abuela como las personas mayores de esa época eran amantes al cine americano y amantes a la música de la música americana entonces mi abuela en un tocadiscoso maletica que R se ha visto entonces ella tenía ella tenía todos los singlos y los álbumes de narkin koh tenía dym martin francis sinatra ella la fichera esa era la música que le gustaba esa era la música de esa época que los hablan más las personas mayores de nosotros y era la que me contaba sobre veo a que me apuntaba las cosas tropicanas los shows en nueva york entonces eso pero eso era una música que yo la oía en la casa mi abuela la ponía cuando estaba en su melancolía extrañando a su papá a mi papá que que vino cuando triunfó la revolución vino para eeuu vino para no york entonces eso fue un hueco que ella tuvo entonces hasta que tuvo otro matrimonio entonces esos fueron mis primeros pasos entonces qué es lo que pasa yo nací en cae hueso por eso que a mí la gente se confunde yo nací en cae hueso pero a los dos a los dos a el segundo grado mi abuela le quita dos hijos a mi mamá y nosotros somos cinco los pandielos fai ella le quita a los mayores me quita a mí y le quita al papa y nos lleva para el veado entonces yo la el tercer año este tercer grado lo hago en el veado en gonzalo de quesada que hay en la otra cuadra vivía el boni entonces claro mi mamá era una persona bien humilde tranquila pero era una gran oyente de el aragón porque el abuelo nosotros es el queen es que el aragón la saca la canción el queen y el queen y tiene bandera porque el queen y el queen y el que murió aquí que vivía aquí murió aquí el queen es el que trae el aragón de ese fuego para la habana y hacía una gira en la tropical que la conocen todos los padres de nosotros que se llama el queen y tiene bandera de la entonces entonces yo me que mis celios lo fueron multicultural ver mi mamá odia ven y moré pero mi mamá era una fiel oyente a radio ciclo pedido ahí es donde se me empieza a meter a mí la música instrumental pues a través de fausto papete michelle gran todas esas cosas que ponían en la de radio ciclo pedido instrumental entonces qué es lo que pasa cuando yo hago el crossover y llego al veado yo fui un niño que no aprendí yo no sé jugar pelota yo no sé jugar bola porque cuando yo llego ahí la gente que era mayor que yo lo cogía en la doble que iba bien y la que guay entonces esa música yo era el niñito aquel que me sentaba al lado de esa gente tú sabes que los grandes no le gustaban tener a los chamacos al lado con las conversaciones que tenían pero como yo después me dieron crédito nada de ese chamaquito le gusta la música tú sabes echando chamacos entonces mi papá tenía un bf yo aprendí a coger la doble que iba bien entonces yo viendo la vida aprendí los nombres pero eso era una música incondicionalmente que yo la oía y me hacía volar no no me se me olvidaban que en Cuba no había traje para niños ni que había zapatos tú sabes se me olvidaba entonces ya la entrada era el veado ya era la otra forma tuve la suerte de estudiar con los eh 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 criarme con la familia de Consolito Consolito Vidal Arán Pérez Vidal que era el que tocaba batería después era un chamaco era un chamaco que ahí era un de más entraba la música eh en en el veado porque 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 el primer el artista cubano que tuvo doble nacionalidad fue Mauri Pérez y después vino Gonzalito Rubalcá después a los años fue que tuvo la 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 nacionalidad de de Santo Domingo y Santo Domingo y Cuba fueron los cuerdos entonces por ahí yo cuando yo había veado ya la ya ahí ya ahí no era la guapería del cae de hueso tú me entiendes entonces qué es lo que pasa eh mi primer paso es cuando vi los discos de los vidrios y oyendo a los grandes no porque los vidrios que si el mejor grupo que si no sé qué otros eran fanáticos de Rolling Stone se me se me se me sale mi venas rockera ahí empiezo yo mi 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 mis cosas con la música eh americana y la doble que iba ahí entonces yo no jugaba pelota yo no yo lo que hice judo fue eso sí yo hice hice judo entonces de ahí en el año setenta y cuatro setenta y cinco había un programa que ponía en Cuba